Oye, cuando vos seas el campeón del mundo te podés levantar de raja, muy adelante, ¿no? ¡Qué raro! Juan Peralta fue la primera persona que acogió y fue como el primer amigo que tuvo Martín Vargas acá en Santiago. Era su sparring en un momento y después pasó a ser su entrenador. El personaje real, Juan Peralta, usaba unos lentes gruesos y le decían, el ciego Peralta. ¿Te puedo no es lengua, Marcelo? ¿Cómo me caigo con el que todos nosotros? Y era como el entrenador amigo de Martín, el que no tan solo lo acogió deportivamente, sino que también desde el punto de vista de la amistad. Todos recibimos una preparación especial. Los que estábamos en el rino o en el entrenamiento nos metimos en clases de box. Todos tuvimos entrenamiento. Lo mínimo que tuvimos fueron dos meses de entrenamiento de box. Pero teníamos que manejar, manejar el código, manejar todo. ¿Quién es campeón de Chile? ¡Martín Vargas, güey! ¡Nos he escuchado! ¡Martín Vargas, mierda! Yo recuerdo, yo era niño, en la época en que él peleó, todos veíamos las peleas de Martín Vargas. Las familias se reunían para verlas y era una cosa importante ver que él entraba al ring y a los 48 segundos ya el contrincante estaba en la lona. Es un homenaje vivo para una persona viva, muy importante. Y creo que Chile tiene que empezar a valorar a nuestros héroes de verdad. Y esto para mí fue un orgullo participar por lo mismo. Porque más que una serie es un documento de reconocimiento hacia el valor de una persona y en torno a él muchas personas que trabajaron en pos de un título que nunca llegó, pero siempre se mantuvo esa ilusión. Y en un momento fue el héroe más grande del país. Yo creo que el revivir estos momentos históricos en un periodo que vivió el país donde había mucha tristeza es algo muy importante para el país poder recordarlo, poder sentirlo y poder mostrárselo a las nuevas generaciones.